hola cómo están bienvenidos en esta ocasión traigo para ustedes una recomendación más de un perfume de catálogo el cual he tenido la oportunidad de probar y pues es en comparación con un perfume de diseñador de la línea paco raban en esta ocasión pues tengo este pequeño decant si ya se los había mostrado es el olimpia legend este me lo regaló mi amigo quique el cual él tiene pues el frasco grande el normal y me hizo favor de enviarme este decant quiero decirles que es una fragancia dulce que tiene unas notas destacadas de ciruela chavacano y vainilla tiene también una nota de arena nota de sal de mar y un poquito de batonca que hacen que sea una fragancia del tipo dulce en el inicio del vídeo en la miniatura del vídeo aparece la imagen de olimpia legend pero de todas formas se las voy a dejar en esta parte para que puedan ver el frasco ya saben que de estas de las olimpia pues hay varios son ya el aqua y varios el más reciente bueno o del 2019 me parece que es es el olimpia legend la verdad es un poco más dulce como de tipo gourmand tiene un aroma como tipo a galletitas es un aroma delicioso el cual pues no voy a comprarlo porque para mí es muy caro sé que a veces gastan algunos otros perfumes más caros pero me gustan más de tipo floral no gastaría tanto dinero en un perfume de tipo dulce a menos que fuera algo que me cautivara es un buen perfume pero no es algo que me haya enamorado entonces bueno pues es con este de arabella si este es el arabella green por ahí les había dicho desde que me lo probé clau platicando conmigo me decía que sí que efectivamente se parece como les decía en la salida la verdad es que no me gustó mucho este perfume cuando se los mostré en el abriendo perfumes les decía que no me gustó mucho la salida del perfume pero después cuando va secando va agarrando un aroma muy rico ya más dulce es una salida más fresca pero ya después es un aroma completamente dulce riquísimo no se encuentra mucha información acerca de lo que es notas y todo esto de este de arabella pero puedo decirles que se parecen un 90% lo único diferente es que este lo siento un poquito más polvoso por así decirlo pero básicamente son muy parecidos en cuanto aroma y todo este quiero decirles que si me duró lo de arabella por lo regular no me dura mucho pero este si me aguantó de 6 a 8 horas aproximadamente es un aroma como les digo dulce para aquellas que toleran lo dulce perfectamente pues les va a quedar muy bien en cualquier temporada es un perfume económico alrededor de 80 pesos ya saben que arabella pues es venta por catálogo y pues son completamente ricos no como les digo no lo compraría yo el olimpia en grande legend en grande porque pues tengo una lista interminable de deseos pero pues obviamente si me lo regalaran yo encantada verdad pero no es algún perfume que yo compraría pero si a ustedes les gusta esta es una excelente opción ya saben que a veces tenemos que buscar algunas opciones que se ajustan a nuestro bolsillo o lo que tengamos a la mano y esta la verdad pues si se los recomiendo si lo ven por ahí si les gusta lo dulce pues pueden checarlo es una excelente opción pues espero les sirva el vídeo y pues muchísimas gracias por estar una vez más conmigo nos vemos en el siguiente